Vamos a saludar al mítico Jesús Zapata, alcalde pedáneo de Llano de Brujas y secretario general del equipo de fútbol. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos muy bien y sin perder la moral. Sin perder la moral, el equipo en estos últimos días se reforzó. Hemos hecho siete fichajes nuevos, de los cuales ya esos siete participaron, jugaron el domingo contra la Minerva. Y bueno, se vio otra imagen, se vio otro carisma. El equipo compitió muy bien. Lo que ocurre, pues bueno, pasa lo que pasa siempre. Cuando el equipo va arriba, aunque sea con el culo, lo metes. Pero cuando estás en la cola, es muy difícil hacer gol. Tiene, cree, en numerosas ocasiones. Tuvimos el domingo muchas ocasiones. Inclusive, cuando faltaban ocho minutos para finalizar el partido, con uno o dos, tuvimos penalti a favor nuestro. Donde Mariano lo estrellaron en el larguero. Mala suerte, porque mínimo el empate teníamos que haber sacado. Pero bueno, entiendo que ese partido no teníamos que haber empatado. Teníamos que haber ganado porque el equipo ha cambiado mucho, ha mejorado mucho con los nuevos fichajes. También, como sabéis, hace un mes y medio cambiamos de estrenador. Tenemos a Cholo, un estrenador muy experimentado, que yo creo que le va a sacar mucho rendimiento. Y si juegan como estuvimos ya jugando el domingo, vamos a dar muchas sorpresas. Vamos a sacar muchos puntos todavía. Es que queda todavía competición. Y muchos dicen, está ya desahuciado el prusul tallano de Brujas. Las ocasiones se van a materializar, supongo. Lo cierto es que lo tenemos muy difícil, pero no es imposible. Nosotros vamos a luchar al máximo. Los jugadores se van a dejar bien en el campo, partido a partido, y van a vender la derrota muy cara. Sea el rival que sea, sea la parte alta o sea la parte baja. Jesús, esos siete fichajes, siete incorporaciones que han llegado en este mercado de invierno, algún jugador también que por motivos personales, laborales, ha tenido que abandonar al equipo, ¿cómo se están adaptando? ¿Y cuál es la intención? ¿Mantenernos también? ¿O que vengas para formarse incluso en la próxima campaña, aunque tocara al militar, en este caso, en la preferente? Bueno, los jugadores que han venido, de gran parte de ellos, cinco, no son españoles, son extranjeros. Los estamos viendo. Entonces, bueno, esos chicos vienen con el interés de poder triunfar en categoría nacional aquí en España y que les pueda servir el plus ultra de trampolín para dar el salto a algún equipo de superior categoría. Nosotros cuando fichamos a esta gente, pues evidentemente, como económicamente, le podemos dar lo que le damos, bastante poco, un poco la gasolina y un poco más. Entonces, pues ellos tienen que buscar evidentemente la vida. Y si le saliese un equipo de superior categoría, no tendríamos nunca ningún problema para que ese chaval pudiera triunfar en el fútbol. Bueno, la verdad es que a veces imagino que cuesta mucho dar la gasolina. Antes se pagaba en pizzas, barbacoas, paellas y tal, pero ahora con el bicho. Y se daban puestos de trabajo, los equipos daban un empleo. Pero es que ahora, como bien sabéis, la tercera división, después de ser un año muy difícil, muy atípico, es cuando más está pagando desde hace ocho o diez años. Hay jugadores que son semiprofesionales en tercera división y es el año, con todo lo difícil que es el año, que no tenemos socios, que no tenemos taquillas, que no tenemos publicidad, que no tenemos nada, pues es el año de los últimos ocho o diez años que más se están pagando en tercera división. Es complicado. Alcalde, ¿cómo va, por cierto, Llano de Brujas? Es una lástima no tener carnaval este año. Bueno, recordábamos antes de iniciar el programa... Llano de Brujas te está esperando, ven a disfrutar, navaleando. Estamos también trabajando en el carnaval. No se va a quedar muerto. Es virtual, ¿no? Va a ser virtual. Sí, vamos a hacer un carnaval virtual, donde se va a invitar a todos los vecinos que decoren sus balcones, los escaparates y todo, con símbolos del carnaval. Y que no se pierda esta trayectoria que llevamos y que lo tenga la gente muy presente, aunque este año, pues, por desgracia no podamos hacer ningún espectáculo en la calle. Santo y seña, los carnavales de Águilas, Cartagena, Cabezo de Torres, Llano de Brujas... Es un auténtico lujo que se pueda disfrutar, aunque sea de manera virtual. Presidente, que lo fuiste en su día del Plus Ultra, ahora secretario, pero alcalde pedáneo de Llano de Brujas, Jesús Zapata. Gracias por seguir viviendo el deporte, desde la dureza que es ser colista, además llevar tan poquitos puntos, tantos goles en contra, y la deportividad que tenéis y el estilo de vida en vuestro club de fútbol base. Un abrazo y gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta pronto, Jesús. Hasta luego.